Sí, bueno, la verdad que era importante estar fundamentalmente después de lo que había pasado el fin de semana con los temas de los cortes, siempre nos preocupamos y también nos ocupamos que las cosas se vayan resolviendo. Virginia es la flamante presidenta de Energía de Emisiones, es una mujer muy capaz y que está hace muchos años en la empresa y conoce adentro toda la problemática, con lo cual tenía bien en claro qué es lo que había que hacer en Iguazú para solucionar este tema puntual que es la continuidad en cuanto al bombeo de agua, porque se corta la luz y para que IMAX recupere la potencia necesita un tiempo importante. Entonces, bueno, creo que con lo que se va a solucionar entre hoy y mañana, sí, se están colocando los generadores. Tres generadores. Tres generadores, exactamente, vamos a tener ahí ya la solución en esa situación puntual de crisis que sucedió el fin de semana. ¿Dio lo que hay para esto Joaquín Sánchez? Porque, en definitiva, también decían que tenían una línea interna para la luz, pero cuando tenían la línea interna para la luz faltaba la llave. ¿Qué dijo Joaquín Sánchez? Bueno, Joaquín Sánchez estaba con nosotros, así que por supuesto que acompañó la decisión y sin duda creo que eso también fue un buen gesto, ¿no? De ir a la mesa de trabajo con el presidente de Limas, el agua, y con Virginia, que es la presidenta de Energía de Emisiones. Así que, bueno, la idea era, por supuesto que no es solucionar todo ya, pero sí contarles también cuál es el plan de infraestructura que se viene trabajando en Imosu, tanto de Energía de Emisiones como el de Lima. Así que, en este camino del diálogo, digamos, y buscando la sinergia también con el sector privado para que también nos sigan ayudando, nos sigan acompañando, me pareció importante hacer la reunión en la GAI, también creo que eso fue representativo. Aparte usted, Arruda, es el ministro de Turismo de la provincia de Emisiones, y como usted dijo, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, la gente viene, tiene que salir a pasear, no podemos estar así. No, 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 por eso digo, y nos hacemos cargo de las cosas, creo que lo más importante de eso es hacerse cargo y saber también cuando hay cosas que hay que corregir, siempre dijimos, y en función de eso estamos trabajando con mucha tranquilidad, de que siempre, siempre hicimos las cosas para que salgan bien, para que funcionen, muchas veces no salen, y muchas veces también cuando no salen hay que corregirlo. Lo importante es que la nueva Presidente se puso al frente, trajo los generadores, y que IMAS responda, porque en realidad tampoco es la culpa del Ministerio, es la cuestión de las instituciones, que es el organismo que se tiene que hacer cargo, ¿no? Sí, están en esa línea, estamos en esa línea de trabajo, también hay una fluidez de diálogo entre Virginia y Joaquín Sánchez, así que, bueno, me pidieron a mí que articule toda esa situación, que vaya dando también las prioridades en cuanto al sector turístico, así que creo que vamos a andar muy bien, si esto ya se termina de instalar entre hoy y mañana, vamos a tener por lo menos en todo este verano, digamos, esa continuidad de agua, y bueno, el tema de los cortes seguramente va a seguir, en función también a todo el recambio que está haciendo EMSA, digamos, en Iguazú. Pero por lo general ya pasó la pandemia, este año se está reactivando todo, y hoy hay una reunión que acaba de terminar, hubo una reunión que acaba de terminar, en la cual también están dialogando con el sector privado, ¿no? Sí, un poco en balance las acciones de promoción que estuvimos haciendo, las actividades que se fueron realizando durante este año, con lo que se pudo hacer, digamos, que fue mucho y que fue muy importante, y agradecerle también a ellos el acompañamiento, ¿no? Porque cada vez que viene alguna persona a promocionar el destino, también siempre nos acompañan con los servicios en los hoteles, en los restaurantes, las atenciones, y bueno, la verdad que siempre estuvimos ese ida y vuelta permanente, y bueno, la idea es poco contarles, también contarles los números del previaje, que me habían pasado el día de ayer desde Buenos Aires, así que la idea también es tener en claro que hay más de 8.000 millones de pesos dando vuelta en la Argentina, en argentinos que tienen sus tarjetas, así que estamos trabajando también para diagramar un plan especial para ese segmento, digamos, para que ese crédito de previaje se pueda gastar en misiones, con algunos diferenciales, con algunos porcentajes de incentivos, así que bueno, la idea es esa, y también le invitamos a que el día 29 nos acompañen en una reunión que vamos a tener en Posadas, junto con el Gobernador y el Ministro Matías Lamer. ¡Gracias!